Mis amores de YouTube y yo estoy muy pero muy 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 feliz porque estamos llegando a los 5400 suscriptores ya somos más de 5300 y estoy muy feliz porque este canal está creciendo gracias a ustedes gracias a su amor, a su cariño, a cada me gusta y a cada persona que se suscribe y pues nos apoya con esa manito arriba, yo quiero mandarles un saludo especial muy cariñoso y muy 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 muchos besitos a Enrique Bolívar Hernández de Lima, Perú a José Lorente de Barcelona, a Javier Muñoz de Norelia Michugán, a José Antobi muchos besitos mi amor de Venezuela, a José Francisco, también besos y abrazos a también Ana García que nos está visitando y nos está viendo sintonizando de México a Antonio González de México, también a Mario, muchos besitos, muchos abrazos también a Aníbal Gutiérrez de México, a Alejandro Hernández de México quiero mandarle todos esos besitos y abrazos calurosos para todos ustedes gracias por apoyarnos, sigan comentando, sigan nos dando un like que eso es para nosotros mucho valor y pues quiero darles un fuerte abrazo y pues se continuamos gracias por ver el video 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 gracias por ver el video